¿Qué es el síndrome de pérdida ponderal involuntaria? Que pierde más o menos 4.5 kilos o el 5% de peso corporal en los últimos 6 meses de forma involuntaria, o sea de forma el paciente conscientemente voluntariamente digamos no ha dejado de comer sino que no tiene apetito. Se suma eso entonces digamos la anorexia o la hiponorexia que es la pérdida del apetito o la baja del apetito, se le suma básicamente el que tenga astenia, adinamia, o sea falta de ánimo, falta de ganas y de pronto sintomatología entonces general con la pérdida de peso. Es importantísimo decirlo, o sea que con los años, con los años hay una digamos hacia la sexta década de la vida hay una disminución en el peso corporal por atrofia, por cambios en el gusto, por cambios en los deseos de comer. Y también importante decirlo que una quinta parte de los pacientes que pierden peso, sus causas son neoplásicas o enfermedades tumorales digamos malignas. También que hasta el 50%, o sea la mitad de los pacientes que creen perder peso, no se les cuantifica realmente que hayan perdido peso. Y lo otro también es que hasta la tercera parte de la pérdida de peso son realmente causas orgánicas, son causas orgánicas. En la cuarta parte de los pacientes se desconoce al final con exámenes cuál es la causa de la pérdida de peso. También importante entonces nosotros los médicos enfocamos en la pérdida ponderal involuntaria o la pérdida de peso asociado a básicamente cuatro grupos de pacientes que en la siguiente vez vamos a ver cuándo sospechar una u otra cosa. Entonces lo primero que es la pérdida de peso asociada a las enfermedades infecciosas o inflamatorias crónicas. Los vamos a ver, es casi que el paciente presenta síndrome de pérdida ponderal involuntaria acompañado de un síndrome febril prolongado y un síndrome consuntivo, o sea un síndrome de consunción o de pérdida de peso o síndrome de pérdida ponderal involuntaria. El segundo gran grupo es el grupo de las enfermedades neoplásicas o tumorales, comenzando por el grupo de las enfermedades gastrointestinales, neoplasia de estómago, neoplasia gástrica, neoplasia de colon, neoplasia hepatobiliar. Y las otras neoplasias estarían la neoplasia pulmonar, la neoplasia de próstata en los hombres, la neoplasia de útero y la neoplasia de mama. O sea, paciente que pierde peso acompañado de una de esas neoplasias. El tercer gran grupo es el grupo de las enfermedades, llamémoslo así, metabólicas o las enfermedades endocrinas. Básicamente estaría ahí el hipertiroidismo, ese se acompaña de aumento de apetito pero pierde en peso. El hipotiroidismo se acompaña de baja de apetito y una de las grandes endocrinopatías o enfermedades endocrinas que más pierden peso estaría la diabetes, diabetes mellitus, ese sí se acompaña de pérdida pero también hay un aumento de apetito inicial. Con el tiempo el apetito va bajando. El otro gran grupo es el grupo de las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Y nos queda un grupo ahí que son un grupo de enfermedades metabólicas, inflamatorias, como la pérdida de peso del paciente con EPOC, enfermedad pulmonar, la pérdida de peso del paciente con falla cardíaca o la pérdida de peso del paciente, por ejemplo, con enfermedad renal crónica. Entonces, la pérdida de peso, síndrome de pérdida ponderal involuntaria, acompañado a enfermedades crónicas, que en ese caso, por ejemplo, enfermedad renal. Y lo otro, la pérdida de peso que acompaña a otro tipo de enfermedades que no son propiamente malignas, como pueden ser las enfermedades de la boca crónica, las enfermedades esofágicas, el reflujo, las enfermedades gastrointestinales, que no son propiamente ni neoplásicas, ni de otro tipo, sino, por ejemplo, las gastritis crónicas, las úlceras crónicas, la enfermedad de coron, enfermedades inflamatorias intestinales, la colitis ulcerativa. Entonces, ese es otro, digamos, gran grupo. Y vamos a ver cómo sospechar grande, grande, dependiendo de uno u otro de los grupos. Entonces, repasemos. Pérdida ponderal involuntaria o síndrome consultivo, que acompaña a enfermedades infecciosas crónicas. Pérdida ponderal involuntaria que acompaña a enfermedades neoplásicas, tumorales. Pérdida ponderal involuntaria a enfermedades metabólicas, endocrinas, diabetes, tiroides. Pérdida ponderal que acompaña a enfermedades crónicas otras. Enfermedad renal crónica, el EPOC también, la falla cardíaca, las enfermedades gastrointestinales crónicas también, y las otras serían el gran grupo de las enfermedades psiquiátricas. Para terminar, para terminar, un momento de reflexión, un momento de reflexión. Deténgase un poquito a pensar la importancia de la humildad, la importancia de la humildad y la importancia de tener claro en la vida que somos, que no somos más que ninguno de los mortales que hay, que muchos de nosotros de pronto tuvimos privilegios o porque no los ganamos o porque la vida misma o Dios no los concedió. Pero finalmente, al final, la mayoría somos iguales, la mayoría debajo de esta piel somos iguales, la mayoría tenemos todas las bondades que la naturaleza y Dios nos dio y que por nada del mundo nosotros podemos sentirnos más que los demás. Yo le digo a la gente, le digo a mis estudiantes, que miren para el frente o miren para abajo y ven millones de personas, miren para el frente y ven millones de personas y miren para arriba y ven millones de personas. Es decir, aquí vinimos casi todos en condiciones muy parecidas y nos vamos casi todos en condiciones muy parecidas. Entonces, aprovechemos el tiempo que estamos acá y aprovechémoslo bien, aprovechémoslo productivamente, pero nunca para pasar por encima de nadie ni nunca para creernos por encima de nadie. Dios nos y los bendiga.